Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tío batolaga, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo así nada más aislada me indicáis el minuto del vídeo el minuto de la partida en el cual hacéis la jugada para yo poder cortarla editarla etcétera ok y bueno nosotros ya podemos comentar aquí un poco lo que está haciendo nuestra muy buen estar que es ponerse las puñeteras botas porque mirad ya lleva 5 creo si 5 lleva ya sí señor en 0 5 lleva 5 chavales y bueno mirad ya dos en pelotinas otro que cae con una granada buena mirar este bajo ya padre debe de llevar la escopetilla está de mano atención hostia padre apuñetazos venga atención que lleva 8 creo no a la otra más venga la fiesta chavales esto no es de este mundo otra que va a caer por ahí mirar va el respawn ya en su busca en su búsqueda mirar esto si quieres poner no te escondas si bien que vas a morir y que alegría que lujuria que nuestro amigo Ginestad se ha hecho la furia a tope en todos contra todos mi madre querida es que lleva el turbo señores lleva el turbo y la play refrigerada por agua y otra que va a caer haciendo el mono en la torreta peligroso como un oso le dicen atención 11 4 ya mi madre querida otro que la caer mira 0 5 nada por listo doblete venga la fiesta mi madre querida bueno os voy a decir una cosa esto ya se va a acabar chavales se va a hacer el arrebato ya os lo aseguro yo aunque no le de la medalla ya veis que va a hacer 15-0 y os digo una cosa repito informe vídeos para partidas informe clics para la jugada indicando el minuto de la jugada el de la de la partida ok pues nada que os iba a decir bueno pues que este vídeo cuando acabe yo de comentarlo y haga el 15-0 el arrebato aquí nuestro amigo Ginestad pues como a mí me parece un vídeo bastante bueno y que va a ser bonito de ver con música pues acto seguido acaba esto vais a poder ver el vídeo con música sabéis porque en total esto es un vídeo tres minutos pues tampoco pasa nada por ver seis minutos y aparte pues chavales se lo merecen 20-15-0 aquí a tope con la maquinaria mirad ahí lo tenéis tiene más vidas que un gato nuestro amigo Ginestad se ha hecho el arrebato así que pues eso like favorito y suscribiros para los vídeos os dejo con el vídeo musical y a viciar y Gracias. 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 Gracias.